tocando un resumen de lo que vimos con los seis sellos. Yo creo que los sellos son maravillosos porque nos dan realmente paso por paso todo lo que va a suceder una vez que empiece este reloj de Dios de los últimos siete años y vimos la semana pasada que el primer sello nos habla de una paz momentánea un acuerdo de paz que casi todo el mundo cree que tiene que ver con un pacto de paz con la nación de Israel y sus vecinos. Eso va a traer paz a la tierra pero una paz muy frágil y momentánea solamente no va a durar mucho tiempo porque fíjense el segundo sello nos habla de una tremenda guerra que creo que va a matar una tercera parte de los seres vivientes en la tierra si no me equivoco una tierra en la cual se van a usar armas de mass destruction, armas posiblemente nucleares y bueno no sabemos lo que probablemente yo me imagino es que esta guerra va a empezar no yo no tengo una bola de cristal por favor tomen esto con precaución yo creo que esa guerra quizás pudiera empezar en el Medio Oriente pero que se yo pudiera ser una guerra entre los Estados Unidos y Norte Corea que siempre están amenazando guerra pudiera ser yo no sé qué así que ni me pregunten si los Estados Unidos están involucrados en esa guerra pero menciónenme una guerra en los cuales los Estados Unidos no están involucradas nosotros siempre tenemos el pie metido en casi todas las guerras que se han luchado después de esa tremenda guerra va a haber un colapso de la economía de todas las naciones realmente yo creo que ninguna va a ser exenta del colapso de la economía que va a causar una inflación sin precedentes escasez de muchos productos mucha comida y que va a producir desde luego a una hambruna muy grande hambre y bueno el cuarto sello el cuarto sello ya nos después de la mitad de los últimos siete años ya estamos en la segunda mitad de los siete años y ahí es donde los cristianos yo creo firmemente que va a comenzar el sufrimiento nuestro por causa de la tribulación la tribulación no tiene nada que ver con la ira de Dios más bien es la ira de Satanás obrando a través del anticristo y de sus otros agentes y aislados que va a causar la muerte de muchos en el mundo una cuarta parte y yo creo que esa mortandad va a ser de los cristianos que rehúsan someterse al gobierno del anticristo y rehúsan a recibir o entrar en el sistema económico de mercadeo a través de una cuenta electrónica un número específico que cada ciudadano del mundo va a recibir un chip que le van a implantar debajo de la piel todos los que rehúsan entrar en ese sistema y yo espero que todos nosotros rehusamos entrar en ese sistema van a ser muertos cuando lleguemos al capítulo 12 creo o 13 12 13 12 no sé uno de los dos de apocalipsis vamos a ver allí que hay una bestia la primera bestia la segunda bestia es un líder religioso que probablemente se cree la mayoría de los cristianos creen que va a ser el papa el papado de esa época el que esté en el papado de esa época él le va a brindar apoyo a la bestia a la primera bestia y va a mandar hacer a fabricar una imagen de ese hombre de la bestia y entonces a todo el que no adora esa imagen también la imagen va a hablar imagínate que engaño más grande la imagen va a hablar y va a mandar a matar a todos los que no adoran a la bestia que recibió la herida de muerte en la cabeza pero que vivió entonces mis amados hermanos esa es la tribulación de los cristianos si usted me pregunta a mí por qué dios va a permitir que la iglesia de cristo que ha existido ya por dos mil años por qué dios va a permitir que los cristianos sufran tanto hay alguien aquí que tiene una idea por qué les estoy haciendo una pregunta por qué piensan ustedes que dios va a permitir la mortandad de tantos cristianos nacidos de nuevo oye yo no estoy hablando de católicos qué más ok qué más no están ahí you're getting warm you're getting warm you're getting warm están cerca 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 ok 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 you're all over let me give you the answer conchita you want to try ok todas las respuestas que ustedes acaban de dar son buenas y son legítimas y todo pero no es la que yo buscaba la razón por la cual dios va a permitir que la iglesia sufra la gran tribulación es porque merecemos ese castigo dígan amén aunque tú no lo pienses pero mira cómo está la iglesia cristiana y dime que no nos hace falta que dios nos dé una trompada y bien dada por eso porque el juicio de dios comienza con los de la casa señores con nosotros por eso dios va a permitir que la bestia haga guerra contra los santos y los venza nos ganamos esa prueba esas no las ganamos yo no los veo muy de acuerdo no no está muy contento como usted va a decir eso pastor si yo soy la niña en los ojos de dios la iglesia de cristo la iglesia de cristo está podrida mis amados hermanos a mi margarita me acaba de llamar esta semana que ella tropezó con un vecino allá en miramar donde ella vive que el hombre se convirtió hace un año y medio lástima que está casado con una americana que no habla español si no ya lo hubiéramos traído para acá pero el hombre es un dominicano y está en una iglesia escuchen esto escuchen esto está en una iglesia que tiene súper trescientos miembros una iglesia de esa grande y el pastor le pidió a este señor que le diera una ofrenda de treinta mil dólares mira para eso hermano Willy como a mi no se me ha ocurrido algo así tú sabes bueno pero este señor le dijo yo no tengo treinta mil dólares yo solo puedo dar cinco mil que le parece entonces es una iglesia que tiene un apóstol de esos que tiene un control sobre su gente parecido al control que tenía Jim Jones con la gente de él él los amenaza con temor maldición si tú te vas de esta iglesia vas a ser maldecido y estamos hablando de una iglesia cristiana aquí aquí en Browry Camp no te digo yo no te digo yo acuérdense que yo siempre les he aconsejado hermano tengan cuidado con los pastores porque todos son una pila de sinvergüenza todos todos son pecadores quizás algunos son menos un poquito menos sinvergüenza a mi me gustaría pensar que yo soy un poquito menos sinvergüenza porque a mi no se me ha ocurrido tú sabes pedirle a la gente cinco mil treinta mil dólares y con amenaza de que Dios te va a matar si no me das dinero ay no 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 dime que no merecemos ese castigo fuerte ahora en el quinto sello vimos las almas de los cristianos que murieron aquí las almas delante de Dios llegan desnudas es interesante notar que las almas no estaban vestidas llegan desnudas porque eso es lo que nos pasa cuando morimos llegamos al cielo desnudos Dios los viste de ropa blanca y ellos se quejan hasta cuando tú no vengas nuestra sangre de aquí del cuarto sello y Dios les dice tengan paciencia porque todavía no han muerto suficiente de ustedes o sea el castigo todavía tiene que continuar hasta que mueran el número de cristianos que tienen que morir y entonces vimos el sexto sello que es maravilloso el sexto sello los acontecimientos del sexto sello es lo que pone fin a la tribulación de los cristianos porque allí se ve la señal del arrebatamiento de la iglesia en el cielo I mean esa es como si tuviéramos un mapa que nos lleva paso a paso a través de los eventos que están por suceder y se anuncia después lo último que se anuncia en el sexto sello es que la ira de Dios ha comenzado o que va a comenzar y entonces el séptimo sello hay una pausa que es lo que vamos a estudiar esta noche en el capítulo 7 el séptimo sello es lo que anuncia los juicios de la trompeta que van a comenzar entonces mis amados hermanos si usted quiere verlo de otra forma lo mismo que vimos la semana pasada la última parte de este resumen es noten los primeros tres sellos son solo los principios de dolores para el mundo entero principios de dolores los próximos tres sellos tienen que ver específicamente con la iglesia cristiana que es la gran tribulación noten por favor que la gran tribulación no dura siete años no eso es un error estos últimos siete años de la semana setenta en la visión de de Daniel están divididos en tres acontecimientos tres partes primero los principios de dolores después la gran tribulación noten que aquí está la mitad de la semana ya pasaron tres años y medio entonces estamos en la gran tribulación la última parte después del arrebatamiento inmediatamente después del arrebatamiento empieza los juicios del día de la ira del señor el día del señor y entonces así está dividido los últimos siete años y entonces esto no nos deja ver bien bien claro hay alguna pregunta hasta aquí si no la hay continuamos ok ok acuérdense que yo necesito que ustedes estén claro en todos estos puntos todos estos sellos para que ustedes lo compartan con otra gente ya la hermana maría me dijo esta semana que ella tiene una amiga que que desea ver estas cosas y le vamos a proveer copias por favor no todos ustedes me pidan copias porque voy a quemar my little printer ya está echando humo ya pero anyway si usted tiene alguien que está interesado de verdad diríjalo a youtube fíjate estamos grabando esta noche en youtube y lo pueden ver allí todos los capítulos de todos los estudios de apocalipsis bueno cuidado with the normalcy bias saben ustedes lo que es the normalcy bias tú sabes después de ver todo esto the normalcy bias es la inclinación o el prejuicio por lo normal o sea que hace que las personas creen crea que lo normal es lo que va a pasar that's the normalcy bias en inglés que es que ya estamos programados inclinados a pensar eso no va a suceder o eso no va a suceder ahora eso está más adelante eso no va a pasar en nuestra época en nuestra vida yo no tengo que preocuparme por eso porque porque yo espero que todo siga igual y eso no va a pasar la inclinación por el o el prejuicio por lo normal va a matar a muchos cristianos tú sabes porque claro no esperamos que todo esto suceda quiero darle un ejemplo bíblico histórico de cómo funciona the normalcy bias ese prejuicio por lo normal que no 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 nos achaca la mente y no nos hace creer que esto no va a pasar no no lo que va a pasar es que mañana yo me voy a despertar y todo el mundo va a continuar igual que siempre fíjense un ejemplo en segunda de pedro capítulo 3 del 1 al 10 amados esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento se sabe para que entienda para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas del antiguo testamento y del mandamiento del señor y salvador dado por vuestros apóstoles tú sabes ahí pedro tú sabes toda la historia de israel lo que los profetas hablaron de estas cosas del día del señor lo que nuestro señor jesucristo dijo de su venida su segunda venida y de todas las cosas que iban a suceder mateo 24 etc y 25 y lo que los apóstoles advirtieron también a los cristianos sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores ya the normalcy bias hace que ellos se burlan de estas cosas que no las acepten que las pongan a un lado andando andando según sus propias concupiscencias y diciendo entonces hay muchos cristianos que hablando en términos humanos les va chévere les va de lo más bien en el mundo a mí vete y pregúntale a un pastor de estos que no hace más que predicar enriqueza y prosperidad y él vive en una mansión él le va chévere él no tiene ninguna necesidad ningún problema tiene plata tiene dinero tiene un carro de lujo tiene un reloj de rolex de eso de miles de miles centenares de miles de dólares y él tú sabes no quiere que eso se acabe señores porque está cómodo ya va a llegar el día pero este normal los va a matar porque ellos no van a creer cuando se firme el pacto ellos son los primeros que van a decir no 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 me hables ese pacto no tiene nada que ver eso no no tú vas a ver que ellos van a negar lo que ya nosotros sabemos que es el primer paso el primer paso dicho sea de paso se me olvidó decir se me olvidó decir que cuando esto ocurra el pacto nosotros tenemos tres años y medio para prepararnos para los próximos tres años y medio pero no vayan a pensar que la cosa va a ser fácil acuérdate guerra inflación si tú me preguntas a mí cuando esto sucede bueno tenemos que admitir y aceptar que se acabó la bobería y tenemos que empezar a liquidar nuestros assets todo y empezar a planear bueno donde yo voy a pasar estos dos años años y medio de gran tribulación que nos van a estar persiguiendo por favor hablen con el hermano Ben él entiende más de tecnología que yo pero mira hoy en día le están poniendo RA RA chips eso como se llaman RA ya como era ya los chips esos que tienen un satélite allá arriba que pueden saber donde tú estás en cualquier momento como se llama ese chip bueno es algo así es algo así pero te lo voy a decir si tú planeas irte para Ceyuca después que pase esto no lleves un teléfono celular porque eso está registrado a tu nombre no lleves están poniendo chips hasta en los carros nuevos en las tarjetas de crédito y anillos de boda también con un chip eso es para los hombres que no quieren que la esposa se le vaya y quieren estar velándola los anillos de boda yo no había oído eso María pero oye hasta en los televisores esos nuevos flat screen tú sabes a mí me han dicho que tienen un tienen un así que mira olvídate de tecnología cuando tú te vayas para casa yuca si no quieren que te encuentren bueno anyway aquí está donde está la promesa dicen esos burladores cegados por la promesa de su advenimiento yo estoy oyendo ya por siglos de que Cristo viene y que Cristo viene y que Cristo viene y todo sigue igual porque desde el día en que los padres durmieron todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación todo está normal así que no me hablen a mí de eso seguimos leyendo el mismo ejemplo en segunda de Pedro continuamos estos ignoran estos burladores ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste por lo cual el mundo de entonces pereció anegado del agua o sea la gente que dice no eso no va a pasar eso no va a pasar se olvidan del diluvio el diluvio pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos mas oh amados no ignoreis esto que para el señor un día es como mil años y mil años como un día el señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos puedan procedan al arrepentimiento pero el día del señor vendrá como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas o sea lo que Pedro está diciendo oye el juicio va a venir los tiempos de la ira de Dios del día del señor eso va a pasar así que no vayan a pensar no no esto va a seguir así yo no tengo que preocuparme ok entre los cristianos que creen en un arrebatamiento literal de la iglesia existen cuatro teorías en cuanto al cuando del arrebatamiento en cuanto al cuando este evento tomará lugar estoy hablando del arrebatamiento son cuatro teorías primero los pre-tribulacionistas estos creen que el arrebatamiento de la iglesia tomará lugar antes de lo que ellos llaman la tribulación que ellos entienden que la tribulación abarca los siete años son un error de paso los mid-tribulacionistas tribulacionistas o mesotribulacionales ellos creen estos creen que el arrebatamiento sucederá en medio de la tribulación claro ya nosotros podemos descartar todos estos puntos de vista errados simplemente por lo que hemos visto ya los post-tribulacionistas creen que el arrebatamiento sucederá al final de la de la tribulación de lo que ellos entienden siete años de tribulación y entonces está la posición que nosotros hemos esposado y recomendamos la posición que dice que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la ira de Dios ese es el punto de vista más bíblico no tiene huecos es el punto de vista que te ayuda a interpretar el libro de Apocalipsis como si fuera ustedes han visto las personas esas que cogen dominoes y los ponen uno enfrente del otro enfrente del otro y todo va cayendo después que empieza esto esta posición te ayuda a poner todas las cosas en orden la posición pre ira y es la que menos la iglesia cristiana conoce pero dicho sea de paso tú sabes quién creía en un arrebatamiento antes de la ira el apóstol Pablo lo vamos a ver esta noche él escribió a la iglesia de Tesalónica y les dijo que Dios no ha puesto a los cristianos para recibir su ira sino para alcanzar la salvación que Cristo compró por nosotros así que aún Pablo creía en un arrebatamiento antes de la ira así que no rechacen este punto número cuatro por ser nuevo no es nuevo es más antiguo que las montañas mi hermano lo único que pasa es que los cristianos muchas veces no interpretan bien la Biblia se ciegan por los prejuicios que ellos tienen que les lleva a interpretar estas profecías y torcerlas el mismo Pedro dijo que mucha gente tuerce las escrituras y por eso terminan todos jorobados no entendiendo pero bueno las cuatro teorías sobre el cuando del arrebatamiento aquí están antes de la tribulación que acuérdense la estoy poniendo entre estas marcas como se llaman comillas porque esto es una un error llamar los siete años tribulación los siete años no es tribulación pero los pre tribulacionistas creen que el arrebatamiento va a ocurrir antes de los últimos siete años los medio tribulacionistas creen que va a suceder en el medio de los últimos siete años al final de la tribulación post tribulacionistas creen que va a venir Cristo al final de los últimos siete años los pre ira creen que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la ira de Dios ese es el punto más perfecto ahora como podemos saber que la iglesia cristiana va a ser arrebatada en el sexto sello si el texto de apocalipsis seis doce al diecisiete no menciona directamente un arrebatamiento como se atreve el pastor pereda a decir que Cristo va a venir por la iglesia en el sexto sello si el mismo texto no lo dice directamente esa es una pregunta que yo le estoy haciendo a ustedes para para moverles un poquito así el cerebro a ver si todo cae ahí donde debe estar como podemos saber que Cristo viene por la iglesia en el sexto sello alguien sabe nadie sabe ok buena respuesta quien más porque el pastor lo dice ok esa es la respuesta que te hice esa jarana tú estás más clara y ella tiene tu pensamiento es tan claro lo único que nosotros tenemos que hacer con apocalipsis seis doce al diecisiete es comparar con la señal que el mismo señor jesucristo nos dijo que se iba a ver antes de su venida por la iglesia fíjate lo que dice e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días esto no es post tribulation esto es después que nosotros hemos sufrido ya bastante y se han muerto todos los cristianos que están destinados a morir durante esa época el sol señores se va a oscurecer la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas entonces tomen nota aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y luego enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta ¿se acuerdan de la trompeta? que se iba a sonar una trompeta gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos ¿quiénes son los escogidos señores? los cristianos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro ahora ese pasaje ¿a qué se está refiriendo? el arrebatamiento de la iglesia por favor anótenlo allí en el margen de su biblia ese es el arrebatamiento lo dice allí pues clarísimo te convencí ya que ese es el arrebatamiento ahora compara esa señal aquí en amarillo comparará con Apocalipsis capítulo 6 12 al 17 mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto eso no lo dice Mateo pero están añadiendo aquí más información el sol se puso negro como tela de silicio la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra I mean you know a que te suena eso a mi me suena a la misma señal que Cristo dijo en Mateo 24 29 31 que todos iban a ver el día entonces cuando vean a Cristo descendiendo con gran poder y gloria sobre las nubes después va a juntar a sus elegidos se lo va a llevar así que aunque aquí no hay un arrebatamiento explícitamente directamente en el texto comparando se acuerda que les dije que la forma de estudiar la Biblia es un texto dentro de su contexto comparado con un cotexto y uno llega a entender entonces el cuando del arrebatamiento y yo espero que todos ustedes por favor mis amados hermanos recuerden eso que nada más que hay que comparar Apocalipsis el sexto sello de Apocalipsis con Mateo 24 29 31 y ahí te dice cuando va a suceder el arrebatamiento como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla todo eso se acuerda el terremoto ese es lo que va a causar todos estos eventos y todo monte toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todos los siervos y todo libre se escondieron en las cuevas esos son los que van a lamentar su venida porque ellos también lo van a ver viniendo con gran poder y gloria en las nubes y van a lamentar todas las tribus de la tierra porque ellos van a enseguida se van a dar cuenta o me equivoqué lo que la biblia decía de cristo lo que la gente decía de cristo viene aquí este día y yo me quedé atrás entonces qué es lo que hay ahora para mí entonces ellos se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie se dan cuenta mis amados hermanos que nadie que oye esa trompeta y no es arrebatado porque no fue un creyente genuino nadie se va a arrodillar en ese momento ay mi diosito perdóname a mí yo quiero ser salvo llévame a mí también boloni you're not going tiempo de salvación es ahora pero después que Cristo recoja a los elegidos olvídate de salvación escóndete debajo de una piedra o de un monte escóndete acá se yuca pero aún así el fuego te va a alcanzar ahora el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie ahora fíjate otra prueba del arrebatamiento en el sexto sello anoten esto también en primera de tesalonicense cuatro del uno al once ahora yo corté este pasaje un poco después de aquí los tres puntos significa que yo dejé una parte de esa cita afuera y después empezamos de nuevo con lo que está en amarillo pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del señor vendrá así como ladrón en la noche que cuando digan paz y seguridad ahí está la paz entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a una mujer encinta y no escaparán mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día y miembros de la iglesia bautista de North Miami no somos de la noche ni de las tinieblas por tanto no durmamos como los demás sino velemos y seamos sobrios porque el día del señor no nos va a agarrar a nosotros como ladrón en la noche porque no nos ha puesto Dios dice Pablo para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro señor Jesucristo ve el apóstol Pablo creía en un arrebatamiento antes de la ira porque lo que Pablo está diciendo aquí si Dios no nos ha puesto a nosotros para recibir su ira él nos tiene que sacar de este mundo antes de que él revele y manifieste su ira contra los impíos nos tiene que sacar así que por eso el día del señor no nos va a agarrar a nosotros tú sabes como ladrón en la noche no 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 nosotros vamos a saber lo que va a estar pasando concluimos que podemos estar seguros entonces que el señor viene por la iglesia en el sexto sello y que la señal de su venida es que el sol se oscurecerá fíjate que señal más enorme más enorme señores todos los días usted se despierta yo me despierto miramos al cielo y vemos el sol está ahí delante de nosotros el sol se va a oscurecer la luna esa noche no va a dar su resplandor y las estrellas caerán del cielo las potencias de los cielos serán conmovidas y lucas cuando habló de esto mismo en el capítulo 13 perdón marcos cuando él habló de esto en el capítulo 13 de su evangelio él dijo que cuando ustedes vean esta señal miren para arriba porque vuestra salvación está cerca ya va a venir ya va a venir el único problema es sobrevivir para ver esta señal que no va a ser fácil no va a ser fácil oh no 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 si el planeta entero va a sentir ese fuerte terremoto se acuerdan la semana pasada cuando le di vuelta a the big one that's the big one si es más la primera señal que nosotros vamos a ver no es esta es cuando sintamos el terreno debajo de nuestros pies moviéndose que te vas a tener que agarrar de algo se va a tumbar ese terremoto va a ser tan fuerte va a desatar unos tsunamis de películas señores va a barrer las islas todas las ciudades de la costa tú sabes también van a ser afectadas de modo que si tú estás aquí en Miami State County Florida para ese terremoto yo dudo de que tú vas a despertar la próxima mañana para ver esta señal ya te ahogaste chico ya te ahogaste bueno buena pregunta buena pregunta no son amigos míos así que no me importa lo que les va a pasar no 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 yo entiendo la pregunta del hermano andino él está diciendo pastor y los que huyen los que usted ha dicho oye tenemos que salir de aquí tenemos que huirnos a un lugar desierto a un lugar rural a un lugar poco poblado que va a pasar con ellos quiere que te dé la respuesta una respuesta bien inteligente yo no sé I don't know I don't know porque la realidad es esta la realidad es esta ninguna medida por mi bueno que sea que nosotros tomamos va a garantizar que el gobierno del anticristo no nos va a encontrar acuérdese que los peores enemigos dijo Cristo que nosotros íbamos a tener durante esa época son los de nuestra propia casa así que una vez que tú estés en casa de yuca coge tu teléfono y llama a tu casita para hablar con tus hijitos para que tú veas que enseguida they're gonna know they're gonna know entonces mis amados tiempos como una una tribulación que como nunca ha existido va a existir no hay garantía de que vamos a sobrevivir no importa qué medida usted toma entonces al oír ustedes eso ustedes dicen bueno pues me quedo aquí bueno te garantizo que te vas a morir de hambre o si no te van a recoger en paddy wagons eso y te van a llevar para un female camp y te van a cortar la cabeza y la paz si 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 ya enemigos enemigos del estado si gracias gerardo por mencionar eso ustedes han oído que nuestro presidente barack hussein obama y hillary clinton ellos quieren ellos nunca mencionan que el terrorismo que el mundo está sufriendo actualmente es debido a los terroristas islámicos no 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 ellos no le ponen esa identificación al terrorismo sino que ellos hablan de radical extremistas son radicales extremistas porque un día como lo acaba de decir gerardo eso es lo que van a decir de nosotros que nosotros somos peores que los talibanes eso nosotros somos radicales y que no queremos entrar en este buen sistema que va a ayudar al mundo a recuperarse de todos los problemas y de todas las cosas entonces ni hillary dice que pero tú sabes otra razón por la cual ellos no quieren utilizar el nombre islámico con el terrorismo tú sabes por qué esta es una idea que yo tengo así que no le pongas mucho valor el asunto es que ya nos están preparando a nosotros para la unión de las tres religiones grandes del mundo es más todas las religiones pero los musulmanes los cristianos y los judíos ellos quieren bunches all together en una sola religión por eso ellos tienen que proteger la religión de islam y no echarle tú sabes mancha que todo el mundo está pensando que ellos son los que producen todo el terrorismo del mundo y es verdad que lo hacen pero al ellos no mencionar el nombre islam nos están preparando para que un día el mundo medio embovecido diga ay si que buena idea ya no va a haber otra cosa fíjate como nos están preparando como nos están preparando óyeme y el mundo está están dormidos dormidos y no se dan cuenta de lo que viene mira el presidente Barack Hussein Obama y Hillary Clinton no quiere cerrar la frontera entre México y Estados Unidos ¿por qué? ¿por qué no? ay me entrompo a lo mejor va a llegar a ser el próximo presidente yo lo dudo de los Estados Unidos simplemente cuando él empezó su campaña dijo I'm going to build a wall and Mexico is going to pay for it yeah 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 ¿por qué que Barack Obama le está diciendo a la gente de México come on over we welcome we're going to give you all the benefits to get started here in the United States come on in niños y sus padres cien mil vinieron el año pasado y están viniendo más y más y más ¿por qué es eso? te tienes que preguntar oye como una persona inteligente como Barack Hussein Obama en Hillary Clinton no dicen no 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 van a acabar con los Estados Unidos vamos a perder nuestro idioma vamos a perder nuestra identidad como americanos ¿por qué no cierran la frontera? ¿sabes por qué no? porque el plan que tienen los illuminati esto la gente que controla a Barack Hussein Obama él es un peón un peón que es controlado por los illuminati la gente que controla los bancos del mundo y tiene el dinero del mundo y la riqueza del mundo él quiere unir señor Canadá los Estados Unidos y México en un bloque económico free trade y free access igual que en Europa en Europa ya no hay nacionalismo que lo eliminaron con la Unión Europea ya tú puedes viajar de un país en Europa a otro país sin visa sin pasaporte sin licencia and you can go anywhere y entonces ya están inundando esos países europeos con gente musulmana porque eso es lo que ellos quieren mezclar toda la gente todas las naciones vamos a mezclarlo para que ya no haya identidad nacionalista y entonces ellos piensan que cuando no haya ninguna nación no va a haber guerras esa es la idea you know we're all gonna be ciudadanos del planeta terráqueo ciudadanos del mundo entonces es por eso es por eso que no quieren cerrar la frontera a mí no es una pérdida de dinero gastar dinero fabricando una pared que separe los Estados Unidos de México si el plan es que nos van a unir con México y con Canadá maybe Canadá sería un buen lugar para nosotros irnos para allá arriba y yo me río de la gente que me dice ay no pastor pero allí hay mucho frío señores no es verdad que la gente no quiere vivir donde hay mucho frío pues allí mismo es donde tenemos que ir a escondernos donde hay lagos por todas partes para poder coger agua potable pero la tienes que hervir antes de tomártela porque ya todo está contaminado en el mundo pero señores está pasando delante de nuestros ojos y nosotros estamos embohecidos y no es que yo esté a favor de Trump yo creo que va a ser un desastre como presidente pero es que te digo que hay otras fuerzas mayores porque es que no hay diferencia ya entre el partido demócrata y el partido republicano todos piensan iguales porque son controlados por la misma gente tú sabes entonces cuando venga el anticristo con todas estas ideas fabulosas te digo fabulosas ¿por qué tú crees que por años nos están robando nuestra identidad y no hacen nada o hacen poco? a mí me robaron mi identidad en una gasolinera aquí en la 167 que tenían ahí una pila de muchachas corruptas que cada vez que yo compraba gasolina allí ellas no sé que lo decían escaneaban mi tajet yo no sé qué rayos ella hacía pero dos veces y yo fui a mi banco y mi banco tú sabes lo que me dijo no me puso ni un pero ¿cuánto usted perdió? ya don't worry about it how much did you lose? y yo le dije pero ven acá chico le hablo al manager de aquí de BB&T aquí en frente de Walmart yo le dije ven acá chico y ustedes no van a hacer nada para tratar de agarrar la gente que me robaron mi identidad you just gonna let them get away with it se quedó callado el tipo entonces yo le dije pues chico tú sabes qué tú y yo somos unos bobos de la yuca porque esta gente está haciéndose de dinero robándole la identidad a otra gente que trabaja ¿por qué tú y yo somos tan bobos que estamos trabajando? para que esta gente nos robe nuestro dinero se quedó callado de nuevo tú sabes han permitido que todo el día que te digan mira con este chip no te van a robar tu identidad porque la única forma que te van a robar tu identidad es cortándote la mano pero imagínate nadie se va a aparecer en un en una Publix con la mano en un saco scan this scan this entonces todo el mundo va a decir al fin alguien se le ocurrió una solución y ya vamos a tener seguridad paz seguridad no vamos a tener ningún problema de esto de preocuparme de que alguien me va a robar todo lo que yo tengo y van a añadir mi crédito y mi nombre y todo ay no mis amados hermanos cuando será el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y de nuevo está entre comillas no es posible en el medio de la tribulación no es posible al final de la tribulación no es posible porque no hay forma bíblicamente de sostener estas tres teorías la iglesia va a ser arrebatada antes del comienzo de la ira de Dios eso es lo único que es probable posible y seguro que va a suceder ahora hoy empezamos la lección de esta noche pero no se preocupen vamos a terminar rápido aquí fíjate lo que dice lo primero que sucede después del arrebatamiento es que Dios quiere sellar a 144 mil israelitas para una misión especial que tiene para ellos se acuerdan este bosquejo que les presenté en el primer día de nuestro estudio del libro de Apocalipsis ahí están todos los eventos más o menos bosquejeados cuando llegamos aquí a los sellos del capítulo 6 después pasamos al capítulo 7 que es lo que vamos a estudiar hoy pero tenemos que entender que todo lo que está en el capítulo 7 es una pausa pero una pausa cronológica porque sigue los eventos del capítulo 6 y los explica en el capítulo 7 antes de que empiecen los juicios de las trompetas entonces es una pausa pero encaja perfectamente después de esto dice fíjate esa frase después de esto sí vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que detenían los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre el mar ni sobre ningún árbol vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar diciendo no hagáis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios o sea se iba a abrir el séptimo sello que da lugar a los juicios de la ira de Dios pero antes aquí en el capítulo 7 vemos una pausa los ángeles que iban a empezar estos juicios son detenidos no hagan daño todavía hasta que no sellemos a los siervos de nuestro Dios después de esto dice después de qué después de qué después de la visión de los seis primeros sellos es que el capítulo 7 describe al final del capítulo 6 se anuncia que el gran día de la ira de Dios ha llegado Apocalipsis 6 17 porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie antes de que comience la ira de Dios antes de que se haga daño sobre la tierra con los siete juicios de trompeta Dios quiere hacer dos cosas tome nota la primera él quiere sellar a los 144.000 israelitas la segunda cosa que Dios quiere hacer es darle a Juan una visión de la iglesia recién arrebatada pero que ahora está en el cielo y Dios quería que Juan viera toda esa masa de gente lo vamos a ver en esta noche fíjate después de esto vi un ángel bueno hasta que ya lo leímos el sello en su frente es el sello del Espíritu Santo que quizás es el mismo sello que los cristianos reciben cuando son salvos ven quizás no sea un sello visible yo no tengo un sello en mi frente ni usted tampoco pero a lo mejor cuando Pablo habló a los efesios del sello del Espíritu que todos hemos recibido hasta el día de la redención es el mismo sello yo no veo ninguna razón por la cual tiene que ser un sello diferente si de todas formas no es un sello visible después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con el 144 mil que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes los 144 mil los tienen y quien sabe a lo mejor nosotros lo tenemos también los sellados son 144 mil fíjate Apocalipsis 6 4 el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel los sellados son todos israelitas por favor no confundan no son los testigos de Jehová esa gente se va a quemar con los juicios de Dios te lo puedo decir así con certeza a menos que se arrepientan y acepten a Cristo y la salvación por gracia y no por obras como ellos la quieren convertir ellos no son los 144 mil el número de los sellados 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel de la tribu de Judá de la tribu de Rubén 12 mil sellados 12 mil sellados todas las tribus 12 mil sellados ahora fíjate aquí hay dos tribus que no se encuentran en esta lista es más hay una diferencia you can google this google las 12 tribus originales de Israel y te va a venir la información de que los nombres de los 12 hijos de Jacob están en Génesis después hay otra lista no se donde en el libro de números creo de Deuteronomio esta es la última lista de los hijos de Israel this is final aquí los identifica quienes son las 12 tribus de Israel olvídate de las primeras listas porque fíjate en esta lista las tribus de Israel no se menciona la tribu de Dan ni la tribu de Efraín desaparecieron porque bueno estas dos tribus fueron castigadas por su idolatría y aquí te busqué hoy los textos tú sabes como yo busqué estos textos oye uno puede encontrar todo lo que uno necesita en el internet no tenemos tiempo para leer estos pasajes pero mira muchas veces Dios hablaba con Israel y le decía si ustedes hacen esto yo voy a borrar sus nombres de este pueblo los voy a echar fuera bueno eso fue lo que pasó con la tribu de Dan y la tribu de Efraín y estos dos textos si tú los anotas y los buscas luego más tarde primeros jueces 18 del 30 al 31 y Efraín es mencionado en Osea 4 17 debido a que estas dos tribus se entregaron de lleno a la idolatría Dios los borró ¿cómo podemos saber que los 144.000 esta es una pregunta para ustedes hermanos todavía enciendan allí el foquito ¿cómo sabemos que los 144.000 no fueron sellados antes del arrebatamiento de la iglesia ¿quién tiene una idea? ¿cómo podemos saber que estos 144.000 no fueron sellados antes del arrebatamiento de la iglesia? a mí me da pena hacer una pregunta tan fácil ¿por qué hubieran ido del arrebatamiento? correcto señores si hubieran sido sellados antes cuando ocurriera el arrebatamiento ellos se hubieran ido también porque ellos fueron redimidos también si Dios los hubiera sellado antes del arrebatamiento de la iglesia los 144.000 hubieran sido arrebatados junto con los demás redimidos de la iglesia de Cristo por eso tuvo que esperar el arrebatamiento en el capítulo 6 y luego la pausa del capítulo 7 y lo primero que hacen es sellar los siervos de Dios los 144.000 fueron sellados después del arrebatamiento ¿por qué? Dios sella los 144.000 después del arrebatamiento de la iglesia porque la intención de Dios es que ellos se queden en la tierra para que le prediquen a los judíos para prepararlos a ellos a recibir a Cristo su Mesías cuando Él regrese a la tierra esa es la misión de ellos y por eso Él los dejó aquí en la tierra estos son los que se quedaron atrás pero se quedaron por obra de Dios por propósito de Dios por la soberana voluntad de Dios esos son los únicos que se quedaron todos los demás creyentes genuinos fueron arrebatados con el Señor tendrán éxito otra pregunta para ustedes tendrán éxito los 144.000 en su obra evangelística entre los israelitas entonces yo siempre oigo oh no esos 144.000 son evangelistas y van ahí por todo el cielo y se van se van a salvar tanta gente que oye de veras bueno sabe que la Biblia no menciona nada de eso muéstrame un pasaje que dice que ellos van a convertir a mucha gente muéstrame un pasaje que diga que ellos van a convertir a gentiles you're not gonna find it realmente no se sabe si ellos van a tener éxito la Biblia no habla de una gran cosecha de almas por medio del ministerio de los 144.000 es más fíjate lo que la Biblia sí dice la próxima vez que se mencionan los 144.000 en la Biblia es en Apocalipsis 14 del 1 al 5 yo no sé por qué los cristianos se hacen de estas ideas que no tienen apoyo alguno en las escrituras cómo ellos van a decir que esta gente va a ganar a mucha gente si la Biblia no lo dice pero fíjate la próxima vez tú no vas a oír más de los 144.000 hasta que llegamos al capítulo 14 y fíjate lo que dice después miré y aquí el cordero estaba en pie sobre el monte de Sion y con él 144.000 oye son los mismos no es otro grupo de 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente estamos claros que es la misma gente los mismos israelitas y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno y la voz que oí era como de arpista y de tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante escuche bien estaban cantando delante del trono señores como se llega delante del trono de Dios alguien sabe one of two ways either like this o en el arrebatamiento así que estos 144.000 mira el anticristo les cortó la cabeza y cantaban un cántico nuevo delante del trono y de los cuatro seres vivientes y de los ancianos y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra estos son los que no se contaminaron con mujeres pues son vírgenes son hombres todos estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el cordero y en sus bocas no fue hallada mentira pues son sin mancha delante del trono de Dios así que vemos que en el capítulo 7 se sellan los 144.000 y ya los vemos ya allá delante del trono cantando el cántico de los redimidos porque le cortaron la cabeza entonces que éxito tuvieron ellos el éxito en que tuvieron que morir por la fe que depositaron en Cristo ahora la última parte del capítulo 7 la última visión es corta la multitud vestida de ropas blancas fíjate esta es una vista de la iglesia recién arrebatada en el cielo recién arrebatada de la tierra y llevada al cielo que pega perfectamente con lo que acabamos de ver del arrebatamiento en el sexto sello de Apocalipsis capítulo 6 el capítulo 7 solo tiene dos dos visiones la primera de los 144.000 y la segunda de esta gente que llegaron allá un burjón de ellos en el cielo en Apocalipsis 7 en Nueva 17 está el pasaje se los llevó para el cielo ¿ves? ¿viste? aquí está el pasaje después de esto mire y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas las naciones tribus pueblos lenguas que estaban delante del trono en la presencia del cordero pero noten estos no llegaron allí desnudos no ellos llegaron allí ya con sus cuerpos glorificados Dios no tuvo que vestir a estos de ropa blanca ya llegaron allá esa es la diferencia unos llegaron por muerte estos llegaron por el arrebatamiento y ahí está clarísimo para cualquiera que lo quiere ver llegaron vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios y no es verdad que si la salvación le pertenece a Dios él se la puede dar a quien a él le da su realísima gana dársela no es cierto la salvación no es de los hombres es de Dios le pertenece a Dios que está sentado en el trono y al cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y los ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria la sabiduría y la acción de gracia y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén eso es lo primero que nosotros vamos a hacer cuando lleguemos allá después del arrebatamiento entonces uno de los ancianos habló diciéndome estos que están vestidos de ropa blanca quienes son y de donde han venido yo le dije yo no tengo idea señor yo no tengo idea señor tú lo sabes y él me dijo escuchen bien estos son los que han salido de la gran tribulación si los sacó de la gran tribulación es porque estaban en la gran tribulación señores salieron de la gran tribulación y han lavado su ropa y han emblanquecido la sangre del cordero por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno porque el cordero que está en medio del trono lo pastoreará y lo cuidará guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará todas lágrimas de sus ojos digan gloria a Dios amén ya llegamos entonces después de esto después de que después de sellar a los 144.000 israelitas y antes y antes del comienzo de los juicios de las trompetas después que los cristianos sufran la ira del anticristo por un tiempo durante la segunda mitad de los últimos siete años entonces sucederá lo siguiente sigan el pescaíto después de esto miré una gran multitud en el cielo Dios quería que Juan viera el resultado del sexto sello pero ahora en el cielo todos los cristianos que fueron arrebatados todos los elegidos sin faltar uno de ellos fueron arrebatados algunos algunos van a ser arrebatados con ganas otros van a ser arrebatados pataleando y gritando déjame aquí yo no quiero irme déjame pero todos se los va a llevar y entonces ya leímos este pasaje la gran multitud que nadie puede contar es la iglesia pero ahora en el cielo entonces uno de los ancianos habló conmigo bueno ya leímos estos son los que salieron de la gran tribulación salieron por el arrebatamiento porque llegan delante del trono de Dios vestidos ya de ropas blancas glorificados no así con los que llegaron allá en el quinto sello ellos llegaron desnudos porque fueron los mártires de la fe y entonces lo primero que Dios tiene que hacer es cubrirlos así es ¿cómo salieron de la tribulación? salieron en el arrebatamiento señores así es como salieron lea otra vez los acontecimientos del sexto sello compare con Mateo 24 29-31 y si usted da cuenta que esa gente salieron de la gran tribulación por el arrebatamiento eso pone fin a nuestra tribulación eso es lo que acorta los días de nuestra tribulación como el Señor dijo en Mateo 24 Dios nos va a sacar la recompensa de la multitud vestida de ropa blanca que fue arrebatada ya la leímos están delante del trono todo el tiempo adorando a Dios ya no tendrán hambre ni sed ni sol no caerá más sobre ellos ni calor es interesante que lo primero que menciona ya no van a tener hambre porque hoy están pasando un hambre durante la tribulación al fin voy a poder bajar esta barriga pasar hambre el sol no caerá más sobre ellos porque vamos a estar viviendo en los campos ni calor alguno ni frío tampoco porque el cordero que está en medio del trono los pastoreanos guiará fuentes de aguas de vida y Dios enjugará esta es la mejor parte de todas enjugará toda lágrima de los ojos de ellos como él había prometido que él iba a hacer él lo iba a hacer no vamos a sufrir más digan amén gloria a Dios que salvación más grande más buena y fue gratis no no es increíble y este es el fin pregunta entonces vamos a ver